Gente de RMS, ya estamos con Anitta en persona y en vivo. ¿Cómo estás, Anitta? Estoy bien, ¿y tú? Ya te vimos en mucha promoción en México. ¿Cómo te hemos tratado? Muy bien, me encanta México y las personas acá son muy queridas conmigo. Yo estoy muy contenta con tantas canciones, teniendo éxito ahora en México. No tengo palabras. Oye, lo primero que salta a la vista es que Anitta es una chica muy guapa, muy sensual. ¡Ah, qué bueno! Pero también muy inteligente. ¿Ese sientes que es tu mensaje? Sí, yo creo, me gusta decir a las personas que no necesitas ser una cosa sola. Tú puedes ser todo lo que quieres, tú puedes, no necesitas ser solo inteligente o solo bella. Tú puedes ser los dos y tú puedes ser lo que quieras. Entonces, no hay esto de estas limitaciones, ¿sabes? Sin embargo, tú dices que no eres feminista. ¡Yo soy! Sí, no, esto no es verdad. Pero feminista como estas mujeres que sienten que el hombre... ¡Ah! No, yo soy feminista. ¿Sabes qué? Algunas veces, cuando andamos en entrevistas, siempre conseguimos expresar exactamente lo que pensamos. Y alguna... imagina, yo doy 30 entrevistas por semana. Es imposible. Es imposible. Algunas veces, alguien interpreta malo. Yo soy feminista, sí. Pero yo solo estaba diciendo que el feminismo es el feminismo. Que toda igualdad entre hombres y mujeres. Y no va a ser el opuesto, ¿sabes? Que para exaltar a la mujer no necesita bajar a los hombres. Nadie tiene que ser menos para que alguien sea más. Sí. Podemos ser todos increíbles. Una cosa que también me encanta y que leí es que a pesar de que tus videos y tus canciones tienen millones de reproducciones, de streams, tú no quieres ser la número uno. No te importan los números. No me importa, ¿sabes? Es muy bueno cuando tú eres número uno, cuando tú tienes éxito. Pero esto no es todo, ¿sabes? Si yo fui la número uno y no sea con algo que me encanta, no quedo feliz. Prefiero hacer algo que me encanta mucho y no ser la número uno, que ser número uno con algo que no amo, ¿sabes? Entonces, para mí, en primer lugar está mi corazón, lo que va a me gustar, lo que lo estoy haciendo. Después, pienso en números, en conquistar, pero primeramente es con mi corazón. Yo tengo que estar feliz con lo que yo estoy haciendo. Y conquistar es justo lo que has hecho todo este tiempo. En primera, Maluma, Balvin, Downton, Machica, Sí o No. ¿Es abrumador de repente? Sí. Yo estoy muy contenta porque hace un año que vino a México y estaba solo empezando con mi primera canción, que era para Gina, y con un remix de Sí o No en español con Maluma. Y fue un empezo, ¿sabes? No pensaba que un año después yo volvería a México con un trabajo tan bien conocido, ¿sabes? Para mí está muy grande todo lo que está pasando. Yo sé que es un empezo, pero para mí ya es mucha cosa. Y una de esas sorpresas fue By Malandra, que era un tema que, bueno, lo lanzaste porque querías, porque te gustaba, y mostrabas las favelas, y de repente se volvió viral. ¿Te tomó por sorpresa? Sí, para By Malandra, yo estaba segura que sería un éxito muy grande en Brasil, pero no esperaba que tocasen todos los países como están tocando ahora. No, no está tocando como un número uno, no, pero está sonando en algunos lugares. Y para mí esto es una sorpresa muy grande porque yo solo hice By Malandra para Brasil. Oye, una cosa que también nos llamó la atención es de que, a diferencia de otras cantantes, a ti no te importaba que tu cuerpo lo vieran tal y como es, como tú lo conoces. ¿Era importante para ti mostrarte natural? No, mira, yo ya cambié mucho, ¿sabes? Que mi cara no era así. Yo tenía un nariz gigante, cambié, saqué el nariz fuera, cambié toda mi cara. Pero, cambiar la cara es fácil porque tú acuestas y cuando despiertas está cambiada. Ahora, para sacar las celulitas fuera, tienes que hacer dieta. No quiero hacer dieta, quiero comer. Entonces, sacar la comida no da para mí. Y, mira, si voy a quedar con celulitas, no tengo que tener vergüenza de mi cuerpo, ¿sabes? Tengo que ser feliz. No hay nada para sacar celulitas fuera. Entonces, yo quedo haciendo, viviendo feliz con lo que tengo. Ese es el mensaje, ser feliz y aparte estás viviendo tu sueño. Sí, yo creo que, ahora, yo soy muy realizada, ¿sabes? Y creo que la fórmula de esta felicidad es que tú no pienses por las personas, ¿sabes? No haga las cosas que quiere pensando en los otros. Haga pensando en usted, en ti. Y después es una consecuencia si tú no haces malo para nadie. Y si tú respetas a los otros, es una consecuencia que tú vas a ser exitoso, ¿sabes? Mencionabas que para las mujeres es un poquito más difícil. Sí. En este negocio y en varios aspectos de la vida. ¿En qué es difícil para usted? Yo pensaba que no, ¿sabes? Yo pensaba que nada tenía a ver con esto. Pero sí, para las mujeres es como tú tienes que seguir una fórmula correcta de ser mujer. Y si tú no sigues esta fórmula, tú pasas muy malo. Pero no me gusta seguir fórmulas, mira, me gusta hacer de la manera que yo quiero, que me siento feliz. Entonces, yo intento pasar esto para mi público, ¿sabes? Que no necesita quedar haciendo todo lo que las personas esperan de usted. Y yo hago lo que quiero. Es más difícil porque tiene que romper prejuicios y barreras. Pero en el final del día, yo creo que se hace todo. Sin hacer malo para nadie, pasa bien en el final. ¿Tienes role models? ¿Tienes así como ejemplos a seguir? Porque de repente este mensaje que tú mencionas me suena mucho de repente a Madonna, Lady Gaga y todas estas cantantes que vienen rompiendo tabús. Para mí, Beyoncé es como la reina. Y miro mucho a qué ella hace. ¿Sabes? Cantó con Balvin. O sea que ya podrías tú en cualquier momento. Balvin, por favor, llámale. No, no pido eso porque no me gusta molestar a las personas. ¿Sabes? Balvin me ayuda porque es un santo, un ángel, un rey. Pero yo tengo vergüenza de pedir ayuda, ¿sabes? Él me ayuda mucho, pero él que ofrece la ayuda, ¿sabes? Entonces, imagina. Tus propios medios. Sí, no, pero mira. Es el momento es de él. No quiero ser la aburrida que vas a decir, mira, ayúdame. No. Va a curtir su momento. No quiero ser la molestadora que dice, mira, me ayuda también. No, va a curtir su momento. No, no voy a pedir nada. Yo estoy seguro que en algún momento se te va a conceder. Y mucha gente en los mensajes y de colaboraciones con Thalía, con Lali Espósito. Sí, me encanta todas las chicas. La primera que estoy hablando ahora es Karol G porque es una amiga. Y amiga de José también, de J Balvin. Entonces, yo creo que es la primera más posiblemente que voy a hacer algo porque ya estamos hablando de esto. Pero me encantan todas las chicas. Lali, Becky G, Nachi. Todas las chicas me encantan. Hay una revolución en el género urbano con las mujeres. ¿Estás feliz de formar parte de este movimiento? Sí, estaba la otra semana yo estaba con Sofía Reyes de Madrid y fue muy buena también. Quedó muy bien. Hicimos un concierto muy, muy grande, un festival. Y estoy feliz que las mujeres están ahora juntas y haciendo canciones. Y como Becky G con Nachi ahora, ¿no? Sin pijamas. Sin pijamas. Y estoy feliz porque las mujeres unidas son más fuertes. Viene una gira por Europa, tengo entendido, para ti en junio. 24 en Portugal, pero no hay más tickets. 26 en París y 28 en Londres. Emocionada porque, bueno, en parte estás llevando el portugués. Eso es también de destacarse, ¿no? ¿No tuviste que grabar en inglés primero para ser conocida? Yo canté en inglés con Aleso, Is That For Me. Yo canté en español, pero todas las canciones están sonando bien, ¿sabes? Sua cara con Major Lazer. Ah, diplo. Está sonando bien, muy bien. Mismo en portugués. Vai Malandra. Entonces, yo tengo canciones. Yo no tengo, es como yo decía, yo no tengo un número uno. No, pero para mí es más importante que tenga una carrera consistente de que va creciendo a los poquitos, poquito a poquito. Una canción, top 20, top 50. Yo no, no, no me importo con esto. Me importa hacer un trabajo consistente. Oye, pero por otro lado ya eres la reina del pop en Brasil. Eso no es poca cosa, o sea. No, claro que no. Mi país es mi lugar, es mi vida. O sea, si estoy bien en mi país, lo que viene más es solo, es solo un regalo. Sí, regalo esto. Porque ya en mi país estoy bien, estoy completa. Hay mucha gente conectada. Vamos con unos saluditos antes de terminar esta transmisión. Te cedo. A ver. Ay, a gustar mi pelo. Qué bueno. Besos. Carlos José. ¿Cuándo serás lanzado su nuevo álbum? Yo no sé, porque cuando yo hago una canción que es muy buena, no me gusta esperar. Yo quiero poner la canción fuera rápido. Esto es muy malo. Pero tengo muchas canciones en español ya grabadas para lanzar y quiero lanzar muy pronto. Preguntan por Rita ahora. ¿Has tenido acercamientos con ella o de dónde sale esto? Ah, sí, sí. Estamos, una sorpresa a venir. Rita ahora es una chica muy querida. Estamos en Miami juntadas en el estudio. A venir cosa muy buena. Ahí lo saben. Lo escucharon aquí. Anita, tú vas al premio ERIES. ERIES. Sí. Seguro. Saludos desde Perú a Luan Luco. Besos Luan. Michelle Tete. Mándame un beso. Beso Michelle. Beso Michelle. Reina, Seline Silva. Gracias. ¿Cómo funciona el proceso de composición para usted? ¿Qué te inspira de Seline Silva? Yo creo que a mí misma. Bueno, por ejemplo, empieza primero la letra y luego la música. Primero la melodía. Eso, melodía. Y después, la melodía es la armonía. Lo que te hace sentir de qué va a ir la canción. Y después, la letra. Cuando escucho, pienso lo que puede combinar más. Jesús Flores. Saludos a Puebla, Puebla, México. Eres muy hermosa. Gracias. Anita, ¿cuándo será el primer concierto en México? Muy pronto. Yo quiero volver en el final del año. México es una prioridad para mí ahora. Entonces, vuelvo a volver más veces. Oye, y porque en vivo me acuerdo mucho ese video de un niño bailando contigo en concierto. Un niño pequeño. Pequeño. Y sabía la coreografía. Sabes que ahora yo estoy haciendo un cartoon, una animación. Anititita. Anitita. Sí, sí, sí. Anitita. La pequeña Anita. Y es un cartoon, una animación muy, muy querida. Que va a ser para los niños con canciones, historias. Está casi listo. Y se va a poder ver en todo el mundo. ¿Piensas digitalmente? Sí, sí. Yo quiero hacer para todas las personas. Voy a hablar Anitita en español, inglés, portugués. Pero las otras, los otros idiomas, yo soy mala. Entonces, voy a tener que encontrar otra Anitita para hablar por mí. Saludos desde Medellín, Pampaba. Besos. Besos a Sabrina Chimena Palma. Un beso para usted también. Gracias por el cariño, gente. Queridos. Pues, muchas gracias, Anitita. La verdad, nos dio mucho gusto platicar contigo. Que nos visitaras aquí en RMS. Aquí tenemos en rotación. Día de nada más. Tenemos Downtown. Tenemos Machica. Tenemos Paraniña. Tenemos... Ahora falta... Falta indecente ahora. Eso te iba a preguntar. Indecente también está. Pero, ¿qué es indecente para Anitita? Yo soy indecente cuando estoy con mi marido, por ejemplo, ¿sabes? Ahí se vale. Pero, ¿y alguien que diga yo soy indecente es porque eres fresca, porque eres muy frontal? No, indecente es como más sensual, más mala. ¿Sabes? Como malandra. Es una forma de ser malandra en español. Pues, ahí lo tienen. Malandra, indecente. Díganle como quieran, pero ella es Anitita. Muchas gracias. Un beso. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!